Hola a todos, yo soy Cristian Baifil, un viajero colombiano que está enamorado de Colombia y ahorita estamos en una campaña muy bonita con Awake de cumplir sueños así que nos vamos a llevar a Yamit, que es nuestro anfitrión del Cocuy, a cumplir su sueño de conocer Nuki entonces nos vamos a llenar de energía y cargarnos de buena vibra en esa mezcla de selva con mar Ahí ya viene Yamit, es la primera vez que lo conozco Mr. Yamit, ¿preparado? Bien, bien, excelente Bueno, cuéntenos, ¿cuál es su sueño? Nada, pues disfrutar de una nueva experiencia de conocer Nuki, que me parece espectacular ¿Y usted ya conoce el mar? No ¿Nunca he ido al mar? No Bueno, volarse de un paraíso, es un sitio para conectarse Ahora tierra caliente Mi nombre es Yamit Buitrago, somos anfitriones de Awake, acá en el Cocuy Boyacá, capital de Norte y Gutiérrez Y pues lo mejor de ser guía acá en el parque es compartir toda esta hermosura Acá en Medellín ya Bienvenido a Medellín, acá toca practicar nuestro paisa, ¿cómo estás tu paisa? Amarías Amarías pues hombre Más paisa que el arepa Una experiencia más, vamos a conocer una ciudad nueva que no estaba en mi repertorio y pues agradecido, muy contento Acabamos de llegar a Medellín, teníamos una conexión acá, entonces es chévere parar donde los aviones paran Estamos en la plaza de Botero, todas estas esculturas fueron donadas por Botero, es una zona súper linda La arquitectura espectacular que es el palacio municipal Vamos para Anuqui al mediodía y a conocer las hermosas playas y a conocer el mar Nos espera el chocó colombiano Vamos rumbo Anuqui, es un viaje súper chévere porque es sobrevolando toda la selva, entonces no sé absolutamente nada, solo es ser selva, selva, selva y ríos Ya se siente la humedad pacífica Mucho gusto hermano y bienvenido a todos Ya estamos llegando al puerto de Anuqui Bienvenido al mar señor No sé, es algo muy loco, es muy severo, no sé, no tienen palabras Mi nombre es Nibeth Martínez Caizamo, me dicen Chachita Soy del municipio de Anuqui, estamos ubicados en el corregimiento de Panqui, del municipio de Anuqui, departamento del Chocó Y eso es porque me dijeron que él y que estaba cumpliendo años y yo dije bueno vamos a guardarle algo diferente, por eso la bienvenida allá en la playa Esto no me lo esperaba, es un regalo demasiado significativo para mí, es algo demasiado especial, cosas simples llenan más que muchas cosas Muy hermoso, la playa, todo el paisaje, pues excelente viaje Esta es la famosa playa de arena azul, este que está allí se llama Morrogrueso y es una playa espectacular por su paisaje y por las aguas cálidas donde vamos a nadar, allá lo voy a llevar, vamos Voy a preparar para el taller de cocina Hoy vamos a gustar de los sabores de Chachita con todos los secretos, sabores Y nuestra experiencia con el taller de cocina empieza aquí en la huerta El coco es nuestra base fundamental para que esa gastronomía quede deliciosa Bueno aquí estamos cerrando el taller que hemos hecho de la gastronomía tradicional del pacífico en compañía de Yamid y Cristian que participaron del plato Excelente, dormí como un bebé, casi no me levanto Estamos ahorita en el pacífico colombiano, en el departamento del Chocó, en el municipio de Nuki Acá se mezcla la selva con el mar, hay tucanes, hay guacamayas, hay loros, hay delfines, hay ballenas, hay turón ballena Viajo por conocer personas, viajo para abrir la mente, es como uno se da cuenta de que tan amplio es el mundo y la mente empieza a abrirse, abrirse, uno deja de ajustar Como que uno empieza a abrir su mente y a aceptar Allá tenemos un emprendimiento turístico y la idea es que este proyecto crezca, que mucha gente venga a conocerla Miramos rumbo a Termales, nos despedimos de Panguí Allá vamos a llegar donde la Sirena Negra y en la tarde vamos a disfrutar de los pozos termales Salud Total, todo, todo excelente, estoy fascinado con todo Amanece en Termales, en Chocó, puro pacífico colombiano Y hoy vamos a tener una divertida caminata a la cascada Cuatro Encanto Estamos viendo esta ronita roja con negro, es de las ronitas más bonitas del mundo, es venenosa Muy, muy, muy linda, como esas que son únicas, uno nunca se cansa de verlas Ahorita acabamos de llegar a nuestra meta final, se llama Cuatro Encantos, porque hay cuatro pozos Uno, dos, tres, cuatro Y la idea es recargarnos, tomar agua pura de nacimiento Claro, vale todo, pero si no nada, no vale la pena Espectacular y el agua, deliciosísima Todo espectacular, hoy el camino por la selva hacia los Cuatro Encantos fue demasiado espectacular Siento una conexión demasiado infinita, es una conexión con la tierra súper genial Definitamente agradecido con AWAY por estar acá cumpliéndome este sueño de conocer el mar Estar en estas playas tan espectaculares ¿Qué me pareció esta experiencia de llevar a alguien a cumplir un sueño? Súper gratificante Es la primera vez como Javier Miraba el mar y se le acaban los ojos Es súper bonito ver como las otras personas aprecian cosas que ven por primera vez Como, uy, la primera vez que veo esta ranita, la primera vez que veo esta cascada, la primera vez que me meten en una cascada Entonces es como que llena el corazón, un proyecto súper, súper bonito, me siento muy orgulloso de ser parte de él Nuestros cuatro días en el Chocó llegaron a su fin Tuvimos unos días muy lindos, cargados de magia, que el caballero conoció el mar y tenemos otro enamorado del mar Demasiado agradecido, muy contento que nos hubieras hecho sentir como en nuestra casa Nos lo disfrutamos todo, excelente, muchísimas, muchísimas gracias Bueno, yo también estoy la verdad muy contenta de haber tenido esta oportunidad de haberlos atendido Ayudarle a cumplir su sueño a ustedes y a mí A Cristian por estar influenciando este paraíso Espero volverlos a ver, que vengan a disfrutar y a vivir nuestra experiencia con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!